Liorna es la región más occidental de las tierras intermedias, caracterizada por sus vastos bosques, escarpados acantilados y una niebla siempre presente. La mayor parte de la región se está hundiendo en un lago, es una extensión de tierra muy amplia por lo que alberga una enorme cantidad de vida. Hoy nos vamos a centrar en las criaturas, aquellos seres peculiares que llegaron a formar parte de la fauna del lugar o que fueron atraídos aquí por diversas razones. Entes que van desde murciélagos nucleares hasta langostas psicópatas con severos problemas en la tiroides. Los murciélagos gigantes se encuentran en todas las tierras intermedias. Se pueden encontrar tanto al aire libre como en cuevas, minas y fuertes en ruinas. Atacan usando solo sus garras traseras y pueden emitir un ataque basado en ondas de sonido para enfrentarse a enemigos a distancia. A menudo se les encuentra en grupos para agobiar a esos invasores, una característica en común con varios de los seres de esta lista. Individualmente tienen un poder de 2.739, por lo que haciendo cálculos un grupo de cuatro tendrían un poder de 10.956, una amenaza para un aventurero muy despistado. Entre esta especie se encuentran también las damas aladas cantantes, que fungen como las alfas de estas criaturas. Los también llamados murciélagos operísticos son criaturas marchitas y demacradas con cuerpos humanoides y alas coriáceas parecidas a las de un murciélago. A menudo se les encuentra cantando, pero se vuelven hostiles cuando el jugador se acerca. Aquellos con cabello largo y gris pueden producir una niebla venenosa, mientras que los que tienen coronas pueden producir algo parecido a un trozo de piedra brillante grande, además de usar un conjuro parecido a Rancorkal. Con un poder de 6.435, cantan en una operación en conjunto con los murciélagos para atrapar a sus víctimas. Humanoides envueltos y encorvados con muchas extremidades, a menudo se encuentran alrededor de los renacidos. Los seguidores de Revenant a menudo utilizan la campana llamadora de espectros, que convoca a los espíritus vengativos de aquellos que murieron mientras estaban malditos. Con un poder de 3.090, estos seres plagan el encharcado de Liorna, atacando a los desprevenidos. Son sumamente débiles al daño sagrado, al punto que los milagros de sanación como gran curación son letales para ellos si los tocan. Los seguidores aparecidos a menudo se encuentran en lugares húmedos u oscuros. Convocarán espectros que se centrarán en su presa. La versión que va a caballo obviamente es más ágil y difícil de eliminar. Con un poder de 4.635, funcionan como señuelo para que el resto del grupo ataque. Los soldados marionetas son marionetas criadas para servir y proteger a los hechiceros de la academia de Raya Lucaria. A punto de desboronarse, son indisciplinados y atacan sin previo aviso, blandiendo más de un arma, lo que los vuelve impredecibles. A veces pueden funcionar mal cuando están dañados. Se encuentran principalmente patrullando la academia y el área cercana. Son seres con muy poca vitalidad, sin embargo, tienen altas defensas, además de un equilibrio ligeramente superior. Alcanzan el poder de 6.833 de forma individual y viajan en grupos de 3 o 4, por lo que cada grupo tendría una fuerza aproximada de 20.499. En las tierras intermedias, al igual que en el mundo real y otros universos, las personas pequeñas son discriminadas. Aquí son despreciados a tal punto que se les nega cualquier honor o reconocimiento, incluso de su existencia. Por lo que estos seres no tuvieron otra alternativa más que crear su propia milicia para ganarse la vida. Son conscientes de sus deficiencias, por lo que aprovechan cualquier herramienta y método para obtener ventaja en el campo de batalla. Las emboscadas son, sin duda, sus favoritas, pero también usan trampas. Tienen un poder individual de 5.190. Usan armas que puedan causar hemorragia para ponerlos rápidamente en ventaja. Se dice que las sierras que usan también las utilizan para cortar cadáveres y alimentar a la propia milicia. Pero no hay testigos de primera mano que confirmen este terrible rumor. El cangrejo gigante de río, o mundialmente conocido como la langosta francotiradora, son criaturas silvestres que se encuentran en aguas poco profundas. Razón por las cual se les ve mucho en Liurna de los Lagos. Cuentan con una enorme fuerza bruta, caparazones exteriores resistentes y un brazo de pinza gigante con los cuales son expertos en aplastar presas desafortunadas. Su otro brazo tiene una aguja gigante perfecta para empalar. Puede lanzar burbujas para relantizar a sus víctimas y si éstas se alejan demasiado, disparan un chorro de agua a presión mortal para fulminarlos. Una de las bestias más terribles de todo lo que toca el árbol aureo, ya que cuentan con un poder de 30.992 las que se encuentran en Liurna. Prácticamente dos pondrían en aprietos a Godric y tres acabarían con él. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó porfa regálame un like o una suscripción. En pantalla te dejo a los muy poderosos pero algo raros miembros del canal. Quiero hacer un agradecimiento especial al buen Kabobid, artista oficial del canal por ayudar con los emotes de Red Chan, los cuales son fabulosos y estaré utilizando en los diferentes videos. Si tú también quieres una obra personalizada hecha por él, así como otros más beneficios, te sugiero que explores el botón de unirse. Si quieres conocer el lore y nivel de poder de Godric, aquí te dejo el video. Yo soy Redo y me despido como siempre, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra. Cuídense.